Con la reactivación total de Medellín, buen comienzo, abrió de nuevo las salas cuna. Hoy en Medellín Conecta TV te contaremos la historia de una madre que encontró en este programa a su mejor aliado para la crianza de su hijo. Bienvenidos. Mi bebé tiene 11 meses. Decidí meterlo porque la verdad eso es una gran ayuda. En el momento me encuentro en la busca de empleo. Entonces para ir a las entrevistas, para hacer todo, me queda muy fácil. Y ya en el momento que empiece a laborar sería una ayuda inmensa para mí en el momento del cuidado del niño. He hablado con varias mamás que han tenido sus niños acá en el jardín y me recomiendan al 100% el jardín, que los cuidan muy bien, aprenden mucho, se amanean mucho con las profes y se adaptan muy bien acá al lugar. Veníamos trabajando en la modalidad virtual. Teníamos clases todos los días a las 10 de la mañana. Eran experiencias sincrónicas ya que nos conectábamos y la profe nos decía qué actividades hacíamos con los niños. Entonces eso fue ayuda también porque el niño se adaptó a la profe por medio de la videollamada. Y ya cuando ingresó al jardín, reconoció a la profe, entonces eso le ayudó a adaptarse muy bien a ella. Y me dio muy duro porque sentí que dejaba un pedacito de mí. Pero me tranquilizó al saber que él se adaptó muy bien, que la profe lo cuidó muy bien, lo reciben con mucho amor, le ponen mucho cuidado, entonces eso me dejó muy tranquila. Llegó muy alegre, muy contento a la casa, estaba súper activo, como si no hubiera pasado muy bien acá. Si eres parte de la población priorizada, no permitas que tu vacuna se pierda. Acude a los puntos de vacunación habilitados sin cita previa y reporta si recibiste la vacuna en el extranjero. Necesitamos como municipio seguir avanzando en las coberturas, evitar riesgos de que se nos venzan las vacunas, que las vacunas cada vez lleguen a mayor número de la población. Los fines de semana vemos una disminución en la afluencia de la comunidad, pues desafortunadamente a veces tiene relación al tema de que tenemos los puentes y la gente sale de la ciudad. Si yo estoy priorizado antes de armar mi paseíto, pues busco la opción, que nosotros con todo el gusto los atendemos en horario extensivo en los masivos, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, por lineamiento del Ministerio de Salud y para agilizar el proceso de vacunación masiva, las personas que cumplen con los requisitos de edad para la inmunización no requieren estar inscritos en mi vacuna, solamente deben llegar con su cédula para recibir el biológico. Nosotros como comunidad tenemos una responsabilidad social con todos nuestros familiares. Cuando yo dejo de aplicarme la vacuna, estoy siendo un foco de infección constante en la comunidad. Esta es la mejor forma de salvar vidas y de apoyar la reactivación económica de nuestra ciudad. ¡Vacunate, pues! Es tiempo de conocer otras noticias destacadas de la semana. El programa Medellín Me Cuida Salud desarrolla jornadas intensivas del programa ampliado de inmunizaciones PAI con el objetivo de vacunar a 10,800 niños y niñas hasta los 10 años contra sarampión y rubeola. Las jornadas se extenderán hasta el 4 de julio. Para conocer los puntos disponibles se habilitó la línea amiga 444-4448 y el celular 300-273-1123. Todavía se puede pagar el impuesto predial con descuento. Hasta el 28 de junio los contribuyentes que estén al día y cancelen el valor de sus impuestos del trimestre en curso tendrán una disminución del 3%. El pago se puede efectuar ingresando en www.medellin.gov.co, botón pagar o a través de la aplicación móvil Hacienda Med. Más lugares de la ciudad continúan reactivándose. Recuerde que ya puede visitar el canal Parque Gabriel García Márquez de Tele Medellín que abrió sus puertas nuevamente para que extranjeros y ciudadanos disfruten de espacios como zona de picnic, juegos y sendero ecológico. El aforo se cumple de manera controlada siguiendo los protocolos de bioseguridad. Hasta aquí esta emisión de Medellín Conecta TV. Los esperamos la próxima semana con nuevas historias de nuestra Medellín futuro.